¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mismas posibilidades de hablar Y la que menos figuró Fue la señora Xochitl Lo único que figuró Es simplemente para ser payasada y media Para agredir, descalificar Guerra sucia La cual, pues simplemente fue eso Mentira tras mentira Y en esta oportunidad A la que le tocó simplemente decirle de frente Que nada más fue hacer Guerra sucia No es de la micha Porque tampoco le crea absolutamente nada A la señora Perta Xochitl Me da risa Ver simplemente cómo No acepta el fracaso No hay algo de autocrítica Al ver que La regó Por no decir otra palabra Perdió su oportunidad Porque si hay Que recordar algo Es el hecho de que ella Y todo su equipo de trabajo Estaban Ya saben ustedes Con que los debates Llega la mera hora y No sirvió absolutamente Pana Fue un Verdadero Y así lo han catalogado Todos Todos Lo más ridículo Es que ni siquiera tenía Es más creo que ni había Terminado el debate Y ya había sacado una encuesta Según de Massive Color En donde según ganó La encuesta Xochitl Galvez No de veras que hasta para eso Son lejos Y luego dicen que no están vendidos Con Xochitl Galvez México elige Y Massive Color Se han quedado al descubierto Ni había terminado el debate Es en serio Y ya habían publicado esto Pero bueno Así fue como se llevó La entrevista con Adela Micha Y esto fue lo que pasó Con Xochitl Galvez Escuchen ustedes Pues vamos a saludar A Xochitl Galvez Luego de este primer debate presidencial Xochitl ¿Cómo estás? Buen día Adela Buenos días Qué gusto saludarte Sí te noté nerviosa Yo coincido contigo En que el formato del debate Fue terrible La producción del debate Fue terrible Pero los relojes Pero el audio Pero la escenografía Pero entiendo Que representantes De cada uno de ustedes El equipo de trabajo De cada uno de ustedes Estuvo de acuerdo Y estaban al tanto De cómo iba a ser el formato El tema era Que iba a haber una bolsa De cinco minutos Que era nuestro tiempo Para plantear nuestras propuestas Y para debatir Entre nosotros Entonces No eran nada Cinco minutos Eran demasiados temas O sea Dos minutos y medio Para la salud Dos minutos y medio Para la educación Imagínate Pero pues decías Administro mi bolsa ¿No? Pero cuando te quitan La bolsa Te quedas sin nada Y entonces Tenías que decidir Si le contestabas Por eso Claudia Le dice a Denise Que no le va a contestar El tema de mujeres Porque pues dice Yo quiero usar mi tiempo En lo mío Y cuando yo decido Usar el tiempo En hacer una propuesta O un ataque Denise me hiciste En que le conteste La pregunta Este Y pues obviamente Vas perdiendo segundos Y se te va acabando el tiempo Fíjense La Babosada que dice Cada candidato Es responsable De hacer Lo que quiera Con su bolsa De minutos Si la señora Pues hizo Y quiso responder Es un problema En cambio La doctora Claudia Sheinbaum De manera inteligente No cayó en el juego Y ella se dedicaba Simplemente A sortear Bateaba Esos ataques Con una respuesta Corta Y se dedicaba A plantear Lo que ella quería hacer Eso es inteligencia Eso es preparación Cosa que le faltó A la candidata De la oposición Y por eso Ha salido en varios medios A llorar Que por eso perdió Pero hemos visto Que solamente Se dedicó A atacar Con guerra Sucia Es un pésimo formato Y no era lo pactado Adela O sea No era lo pactado Ahora No era lo pactado Tu estrategia era Xochitl Muy clara Ir a atacar ¿No? Pues me quedé Con varios Justamente Pues porque Perdí varios Minutos En el tema De Las preguntas Pero era Cuestionarla Pues por COVID Porque Ella asegura Que en la Ciudad de México Se han reducido Los delitos Y son puras mentiras Porque subió La violación Subió La violencia Intrafamiliar Somos el número uno En mujeres desaparecidas En la Ciudad de México Mientras a nivel nacional Solo el 6% De las actas De defunción De homicidios Dolosos Son por causa No identificada En la Ciudad de México Es el 36% Entonces Lo que han hecho Es Desaparecer Los homicidios Dolosos Como causa No identificada De muerte ¿En qué consiste? En que si hay una persona Que la balearon Y pues de repente El acta de defunción Dice No identificada Pues como Murió asesinada ¿No? Habría que irse A todas esas personas Irlas a buscar A ver De qué murieron Según la familia Y ver Por qué pusieron Causa no identificada Te digo A nivel nacional Es el 6% Y lo que se presume Es que Claudia Ocultó Los homicidios Dolosos Para poder venir A presumir cifras Aquí a la ciudad Y No habla De las mujeres desaparecidas Que ocupamos El primer lugar En fin El otro tema Pues ella saca Una encuesta De De que El IMSS Bienestar Está muy bien Si les acaban De entregar Los hospitales Los gobernadores Es un desastre Es un desastre Todo el tema De salud En los estados Porque los tenían Hasta hace un mes Los gobernadores Hoy lo tienen El IMSS Bienestar No hay medicinas No hay consultas No hay atención ¿Cómo es eso De que la gente Está contenta El 56% De la gente Con el IMSS Bienestar En fin Entonces yo Creo que Fue a mentir Yo digo Claramente Que mi casa Es legal La compra Justo eso Te quería preguntar En 12 años En 32 años De empresaria No puedo tener Una casa Adela Porque ella dice Yo vivo En un departamento Rentado Ese es problema De ella Que a sus 62 años No tengo un patrimonio Pero pues no No todos los mexicanos Queremos vivir En un departamento Rentado El resto de nuestra vida Tratar de decir Que yo he hecho Negocios ilegal Pues sí Si tengo clientes Que de repente Hicieron una manifestación En la Miguel Hidalgo Pero que me diga Si esa manifestación Es ilegal No hay nada ilegal La chica de Ventanilla Actuaba con total Imparcialidad Y ella fue delegada Cinco años Todavía Cuando yo me voy Y por qué no Clausuró esas obras Que dice que Son ilegal Pues no Si Yo te conozco a ti Eres Y vas y manifiestas Que vas a hacer una casa Nada más porque te conozco No te lo permito Pues está mal Entonces Ahí está lo de la mamá Creo que ya Me lo contestó Voy a ver su respuesta De que la abuela Que no sé qué Pero pues yo le pregunté Si sí tiene En el Panama Papers Este Pues Fortuna En paraísos fiscales La familia Solo se lo pregunté Y lo de Dejauro Pesa Que es su subsecretario Cuando ella es jefa De gobierno Pues también fue su contratista En El Interurbano En En el Metrobús En Los Pilares O sea le dio Miles de contratos Todo el gobierno 66 mil millones De pesos En contratos A Grupo Indy Y ahora es Subsecretario Este Personaje Que trabajaba en Grupo Indy Como director de proyectos Dime si eso no es Un conflicto de interés Brutal A ver Xochitl Te llamo Corrupta y mentirosa Y corrupta Pues que fácil es Que me lo demuestre Que me ponga una denuncia O sea Yo no soy corrupta Por supuesto que no lo soy Por eso Me miré a la cámara Y dije Soy una mujer honesta Adela ¿Por qué no me sacan las cuentas Si soy corrupta? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué he corrompido? O sea No es cierto Y el donativo Al colegio Al colegio saliciano Por supuesto que está hecho Cuatro millones y medio De pesos Adela Pero eso es algo privado Que yo no voy a estar exhibiendo En público Hay jóvenes becados En el colegio saliciano Punto Se están haciendo Los laboratorios Eso es real Ahora Tú la cuestionabas No respondía No esquivaba Las respuestas Digo Me parece que a eso iba No cayó En ninguna provocación Pero dos temas importantes Me parece que cuando la cuestionaste Sobre este asunto Del que hablabas Y de Si en caso de llegar a ser presidenta Abriría una investigación En contra de los hijos del presidente Y le llamaste Y le llamaste No corcholata Pero tapadera No respondió ¿Esperabas que respondiera? ¿O solamente querías Dejarlo en herida? Es que quede claro a México Que viene de tapadera De los actos de corrupción Y ella se la pasa Hablando de la corrupción Del pasado Como yo les dije Si alguien cometió un delito Investíguenlo Y castíguenlo No tengo bronca Si ellos creen Que alguno de los personajes Que me acompañan Deben algo Que lo investiguen Ellos tienen la fiscalía Ellos tienen los ministerios públicos Ellos tienen el poder Pues yo qué Si no los han querido castigar Pues es por Hablen de la corrupción En el seguro popular Pues que le pregunten El güero Velasco Lo que dejó de De ver en Chiapas Y otra vez Salió Xochitl Galvez A llorar Y no hablar De propuestas Es que no tiene Y le dicen sus verdades Y lo que más pegó Es que ella sí es una mentirosa Una corrupta Ahí sí se dijo verdades En fin Ya ven como le dicen No Adela Yo no soy corrupta Que me lo demuestren No pues ya le sacaron Todos los contratitos Y cuánto dinero Se ha embolsado Claro que es corrupta Y representa lo mismo Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servidor Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima